hola hola qué tal cómo están mi gente hermosa espero que se encuentren muy bien y pues bienvenidos a un nuevo vídeo ahora sí ya tenemos más avances de la transformación de nuestra cocina así que les voy a estar mostrando todo el proceso que hemos estado haciendo todo ha sido poco a poco mi gente así que no se me apresuren no se me apresuren mi gente todo es poco a poco así que les voy a estar mostrando todos los avances ahora vamos a estar colocando la alacena aérea lo va a estar nivelando y de último le va a estar colocando las puertas y pues como se sabe es una alacena pero nosotros no vamos a estar colocando la despensa porque como saben si ya han visto mis vídeos anteriores nosotros ya tenemos una alacena de casi dos metros de alto entonces no necesitamos colocar aquí nuestra dispensa lo que vamos a estar colocando va a ser los platos y las tazas pero eso ya sería en otro vídeo mi gente así que pues acompáñenme en todo este proceso ahora va a estar haciendo unos huecos en la pared para instalar la tubería que va al fregadero y luego va a hacer una mezcla de cemento con arena para poder cubrirlos ah 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 Y ahora estuvimos haciendo estas compras en línea en almacenes Vidridia acá de El Salvador y pues compramos este atornillador inalámbrico porque todo este mes le ha tocado súper pesado a mi esposo, le han salido hasta ampollas porque eso de estar todo el tiempo trabajando en madera y estar atornillando pues manualmente le ha lastimado un poco los dedos que le han salido hasta ampollas. Entonces mejor decidimos comprar el atornillador inalámbrico para que ya no se siga lastimando y pues como ven está súper chivo porque viene súper completo. También compramos lo que es el sifón para lo que se va a hacer de la instalación de la tubería a lo que va al fregadero y también compramos las lijas para lo que se va a hacer de las repisas de madera. Gracias por ver el video. 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 Bueno, ya está instalado el lavaplatos como vieron ya lo instaló y ya pues solo hace falta poner el grifo y poner la instalación de la tubería que va a ir de este lado y pues eso. Más adelante se va a quitar este lavaplatos. Gracias por ver el video. 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 Vamos a estar colocando ahí los utensilios de cocina. Entonces mi esposo va a estar haciendo la repisa. Ahí les vamos a ir mostrando cómo nos va quedando. Y bueno, ahora les voy a mostrar el espacio que había quedado libre. Es el espacio de la pared de la ventana. La pared de la ventana mide un metro con 52 centímetros y el mueble del fregadero de lavaplatos mide solamente un metro. Entonces queda libre solamente 52 centímetros y no lo quisimos desaprovechar. Así que se nos ocurrió la idea de hacer la repisa. Ahora ya está colocando el soporte donde va a colocar la repisa. Entonces eso vamos a estar haciendo. Y ahora vamos a estar haciendo dos repisas aéreas. Las vamos a estar colocando arriba de la cocina y van a medir 70 centímetros de largo. Y pues mi esposo las va a estar cortando, las va a estar cepillando, lijándolas, poniéndole el tratamiento del comejen, el barniz. Y pues les vamos a ir mostrando cómo las vamos a ir colocando. Música 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 Y bueno ahora vamos a estar enchulando esta mesita. La vamos a estar limpiando, lijando, lavándola y luego la vamos a estar pintando con un spray de color blanco. Así que manos a la obra mi gente. Música 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 Y no sé si recuerden que en el video. En el video anterior les mostramos les mostramos que hicimos un frutero, solo que no les mostramos cuando colocamos las cestitas en la madera. Ahora mi esposo se las va a estar colocando. Música 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 Ahora les muestro el antes de nuestra cocina. Música 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 y pues sé que ha valido muchísimo la pena ya que pues todo nos quedó hermoso espero que les guste muchísimo y ahora sí el después de nuestra cocina ah 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!